Como sabrán, este no es un canal de anime o que nuevo manga está saliendo, era un canal de Shingeki. Y en este video que voy a dejar en la tarjeta, te explico la importancia que tiene el lore de Juego de Tronos en el desarrollo de este anime y manga. En esta ocasión te voy a hablar del opening de la segunda temporada de La Casa del Dragón, que tiene como tema principal un tapete medieval que cuenta la caída de la Gran Valyria. Enseñando la explosión de los volcanos que destruyó a esta supercivilización. Visualmente me recordó a uno de los primeros momentos que me impactaron en mi infancia. De las primeras veces que fui al cine, fue en el año 2000 con mi mamá a ver Dinosaurio. Justo acá se presentaba la caída del meteorito. Algo que me llamaba la atención era que ese meteorito o lo que estaba viendo en pantalla pasó cerca de mi casa, en la República de Yucatán, en Chup Chulup. Es por eso que me generaba cierta intriga tener una imagen de aquel evento que extinguió a los dinosaurios. De no ser por esta película, realmente no me hubiese interesado nada. Y también recuerdo imaginar cuándo llegaría el siguiente meteorito. Este evento histórico se acopla a una de las visiones de los mayas, una cultura importante acá, que el mundo o el hombre ha sido creado cinco veces y el mundo ha sido destruido cuatro veces antes. Imaginar cuántas veces se ha destruido este planeta y nuestro origen es un misterio enorme. Es por eso que se necesita imaginación, conocimiento y combinar todo eso. La explosión de los volcanos me recordó a esta película. Y también un año después, Disney nos hizo volver al cine a ver Atlantis, la única película que realmente merece un live action. Pues bien, acá se contaba la caída de la supercivilización de Atlantis, de la cual emergieron grandes imperios como los mayas. Atlantis y Valyria tienen mucho en común. Uno hundido por el fuego y el otro por el agua, el de la vida real. Acá, esta supercivilización se encontraba justo en el centro del planeta y se supone que era más avanzada de nuestra civilización actual. Fue la primer supercivilización que la humanidad tuvo en común. Podría decirse que era nuestra torre de Babel en tecnología y fue destruida por completo. Hasta hoy día hay gente que busca los rastros de Atlantis. Como yucateco debo de conocer el Popol Vuh, un escrito antiguo que habla acerca del origen del hombre, comenzando con el hombre de barro, el cual sería destruido por los dioses. Posteriormente, sería creado un hombre de madera. Estos hombres no eran como nosotros, eran muy diferentes, no tenían sentimientos, estaban enajenados del mundo. Es así como llegamos a los hombres que somos nosotros. Los hombres de maíz. El maíz, en relación a que es el alimento básico, como para los japoneses serían los granos de arroz, es únicamente para describir a la humanidad actual, que siembra y cosecha. Tolkien, el alabado escritor del Señor de los Anillos, mencionaba que la fantasía para tener un peso debe basarse en el mundo real, debe tener un sentido en lo que ya existe. Es por eso que estos elementos fantásticos combinan conocimiento real y mitos reales de la larga y longeva historia de la humanidad. El rey Viserys, que se encargó de comenzar la danza de los dragones cuando sus herederos se enfrentaron, tenía una maqueta a escala de la antigua Valyria. Y él justamente estudiaba las profecías que hablaban acerca del final de esta supercivilización. Cómo existió una joven que tuvo un sueño en el que los volcanes destruían todo y lograron escapar. Los Velaryon también lograron escapar de la perdición de Valyria. Como puedes ver en estas imágenes de la séptima temporada del Blu-ray, el opening toma esta historia de la perdición de Valyria para crear este manto. Sin embargo, hay dos elementos ocultos muy importantes que tienen que ver con el tarot y los símbolos. Es por eso que te pido que prestes atención. La torre es una de las cartas del tarot que nos presenta una imagen singular. Yo personalmente la encuentro mucho parecido al emblema de la casa Hightower, a los verdes. La imagen de la torre hace alusión a la punta, a lo más alto siendo destruido y un hombre y una mujer caen como víctimas de esta destrucción y como está el faro en llamas. Similar a la composición de la imagen de la caída de Valyria o la perdición de Valyria. A su vez, esta gran torre, como hemos explorado en otros videos como en Metrópolis, hace alusión a la torre de Babel, a la construcción de una gran civilización que unió a todos los pueblos del mundo en relación a las supercivilizaciones como Valyria o Atlantis. La torre de Babel fue destruida por Dios separando a la humanidad en diferentes lenguas y ninguno pudo entenderse con el otro, separándolo así y dividiendo el linaje, similar al destino de los Targaryen en el mundo de Juego de Tronos, que se ve retratado en este tapiz. Esta separación y división representa precisamente lo opuesto a la profecía de Aegon el Conquistador y la canción de Hielo y Fuego que le recitaba Viserys a Rhaenyra cuando la declaraba como su heredera, mencionando que ella mantendría al Reino Unido y que esa era la labor del Rey. Es por eso que dudaba tanto en entrar a la guerra hasta que Luselis Velaryon fue asesinado por Aemon Targaryen. En el conflicto del primer episodio de La Casa del Dragón según la temporada estrenado este domingo, se mencionaba en la serie que ahora la guerra es inevitable entre ambos bandos. Por su parte, Rhaenyra está casada con Daemon Targaryen, a quien no se le recitó esta profecía de la canción de Hielo y Fuego y el sueño de Aegon el Conquistador. Él dice que esas profecías no pusieron a su familia en el trono de hierro y sí el poder de los dragones. Por lo tanto, él piensa que su hermano Viserys era esclavo de estas profecías y va en contra de ellas, enseñando a ser el llamado Príncipe Canalla, como dicen los españoles. El polémico final de Juego de Tronos me parece que es redimido poco a poco con los símbolos que se manejan acá, desde la estrella de Siete Puntas, la reina madre Cersei y la reina madre Alicent Hightower, pasando por los mismos temas pero distinto. Por lo que en esta intro me parece importante no olvidar la explosión del septo supremo de Baelor al final de la sexta temporada, la última de a diez episodios y con lo ocurrido en el preciso final, ese que ha sido tan criticado y golpeado, con la masacre de King's Landing. Con el ángel caído. Recomiendo mucho el video de Jordi Machiavelo en el cual explica una idea que me gustó mucho con respecto al giro que tiene el personaje de Daenerys Targaryen como la villana final. Y es que, y es que un demonio antes fue un ángel. El propio Lucifer era el ángel más cercano a Dios. Por lo que el episodio de las campanas me parece que nos enseña un paralelo entre el destino de la vieja Valyria, ante el fuego de los volcanes, con el fuego de el último dragón de Daenerys y el último dragón Targaryen. Creando así un paralelo con la tabla hermética. La cual dice que como es arriba, es abajo. Siendo un conocimiento en el como están cifrados los elementos que dan significado a la realidad. Sin romperte tanto la cabeza, desde el principio el final ya está escrito también. Y todo lo que fue escrito en el inicio también será escrito al final, de la misma manera. Final e inicio se escriben al mismo tiempo y lo que ocurre en el medio es un simple misterio que experimentamos los mortales desde nuestra perspectiva limitada de la realidad. Siendo lo que yo creo, es la idea detrás del personaje del cuervo de tres ojos. Como el pasado, el presente y el futuro están ocurriendo al mismo tiempo. Y esto ha sido todo por mi parte, Valar Morghulis, queridos amigos. Esta ha sido mi pequeña contribución porque tengo como ciertos nervios y simplemente quería compartir esta idea. Me gustaría saber qué piensas y te hace sentido y si no, pues también. Gracias y nos estamos viendo.